El ministro del interior, Mauro Toscanini, confirmó que un civil fue encontrado herido en la población de Mataje, cerca de la frontera con Colombia. Tenía impactos de bala en las piernas, fue trasladado al hospital Esmeraldas y se encuentra bajo custodia policial. Una persona, un civil, no es alguien de las Fuerzas Armadas o de la Policía, fue herido me parece en las piernas. El día de ayer no se sabe mayormente qué es lo que ha sucedido, se está investigando y se le dio las atenciones del caso en materia de salud. Han habido en los últimos días unas escaramuzas del lado colombiano, no del lado ecuatoriano. Sé que han incautado armas especialmente, han encontrado una computadora, algún material de los narcos guerrilleros, especialmente el grupo llamado Huacho.